Ver o no ver Wish, el poder de los deseos. Ha llegado la película más reciente animada de Disney, la película con la que Disney está celebrando sus 100 años. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Quieren ustedes saber si hay que correr al cine a verla o hay que esperar a que llegue a Disney Plus? Pues yo les cuento aquí en este video ¿Qué onda con Wish? El poder de tus sueños. Y antes de ese ¿Qué onda? ¿Qué onda con ustedes? Porque ustedes tienen que darle like a este video, comentarlo, compartirlo y desde luego suscribirse a este canal. Ese es mi deseo desde luego. Bueno, pues les cuento. Voy a ser muy cuidadoso para no dar spoilers de esta película. Les cuento en principio la premisa y les recuerdo que hay más detalles de esta película, también sin spoilers. En lo que hay que saber antes de ver Wish, el poder de los sueños. Esta historia sucede en el reino de Rosas. Este es un reino que es, pues, guiado por el rey magnífico y por su esposa, la reina Amaya. En este reino, pues, cuando las personas cumplen 18 años se hace una ceremonia y le entregan su deseo a este rey para que lo resguarde. Y si ese deseo, pues, es meritorio, será cumplido por el rey magnífico. Esa es la tradición ahí. La protagonista es Asha, una joven de 17 años, quien quiere ser como la asistente o la aprendiz de el rey magnífico. Sin embargo, cuando aplica para ser su asistente, pues, descubre realmente qué está sucediendo con sus deseos y cómo es posible que esos deseos nunca se cumplan porque al final todo ello depende de lo que decida el rey magnífico. Así que Asha lanza un deseo muy, muy importante para, pues, conseguir los deseos de los demás que permite que una estrella baje del cielo y se una a ella para tratar de conseguir este anhelo. Ahí está. Esa es la premisa. Ahora, ¿cómo está esta película? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Miren, es una película que está combinando lo clásico de Disney con algunos elementos un poquito más contemporáneos. En la parte visual están mezclando esta estética de acuarela de las películas tradicionales de Disney con algunos elementos de animación digital. Eso está padre, está lindo. La película tiene muy buena factura. Al final es una película de Disney. Asha es una buena protagonista. Es muy angelada. Es una joven empoderada. Es una joven rebelde, como hemos visto antes. Me gusta mucho que no es una historia de amor. Es una historia sobre el poder de los deseos. Sobre qué implica conseguir estos deseos. Y sobre si deberíamos de poner en manos de alguien más nuestros deseos o deberíamos de ocuparlos, de lograrlos. Que ahorita vuelvo a ese aspecto de que también elaboran o no este aspecto. Pero bueno, antes de llegar ahí. La película tiene... Yo la tuve la oportunidad de verla en inglés. Tiene en el elenco vocal a Ariana DeVos o DeVosé. Quien acaba de ganar el Oscar como Mejor Actriz de Reparto por Amor Sin Barreras. Ella está muy bien, canta muy bien. Vale la pena esta parte del elenco vocal. Chris Pine hace al Rey Magnífico, que al final es el antagonista, desde luego. Y por ahí, bueno, hay algunos otros actores que quizás no son tan, tan conocidos del todo, ¿no? Hay personajes muy memorables. Además de Asha, está también una cabra que está divina. Es divertidísima. Tiene gran sentido del humor. El deseo de la cabra. Es tener voz. Y bueno, se le concede. Y mi personaje favorito que quiero, la verdad es que lo tengo en mi lista. Y yo creo que voy a romper el cochinito a ver cómo le hago. Es la estrella. La estrella no habla, pero tiene lenguaje corporal. Y está, bueno, lo máximo de divertida la estrella. Es como tierna. No es la estrella tradicional. Tiene como que una figura un poco más redondeada. No, no, no. Yo amo a la estrella. Hashtag fan de la estrella. Pues bueno, yo aquí ya desahogándome con ustedes de que amo a la estrella más que a ningún otro personaje. En Wish, el poder de los deseos. Todo eso está muy lindo. Ahora, ¿qué creo que le falla un poco a esta película? Esta película es la película de los 100 años de Disney. Y Disney nos ha entregado recientemente, en los últimos 5 o 10 años, pues grandes películas como Encanto, por ejemplo, la propia secuela de Frozen. O sea, hemos tenido buenas películas de Disney en estos años recientes, con grandes personajes nuevos que nos han presentado. También con grandes números musicales como fue el caso de justamente Encanto con la canción de Bruno, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta serie de cuestiones creo que están muy, muy bien. Sin embargo, creo que la historia, pues justamente no termina de desarrollar adecuadamente, como lo hace con otras, la propuesta de qué nos quiere decir, ¿no? Y estoy hablando de películas como Moana, por ejemplo, que lo hace muy bien. Esta, no, como que se les hace un poquito bolas. ¿Qué nos quieren decir sobre los sueños, no? Yo esperaba una película que fuera así como súper inspiradora, súper reveladora, que nos dijera algo, algo en especial sobre los sueños. Y lo que nos acaba de decir es como de, bueno, pues sí, ya lo sabíamos. No es como un nuevo punto de vista o algo así especialmente poderoso. No, me parece que es una peli de estas que Disney nos ha entregado otras, que son como cumplidoras, como que bien hechas. Creo que también parte del problema está en que hay varios elementos forzados en aras del 100 aniversario de Disney. ¿A qué me refiero con varios elementos forzados? Aquí están cameos, referencias a otras películas de Disney. Aparecen por ahí personajes por nombre, por ejemplo, que de repente le dicen... A ver, voy a mencionar uno nada más para darles un ejemplo. Hay muchos más. No me reclamen, no digan que soy Lord de Spoiler, nada más es un ejemplo. Pero, por ejemplo, aparece Bambi. Y entonces de repente dicen... ¡Ay! Es Bambi, que no sé qué. Entonces, bueno, pues sí está lindo que aparezca Bambi, que lo veamos ahí, que hagan esta referencia. Igual que está lindo que aparezcan otros personajes, pero no se sienten orgánicos. Se siente como vamos a palomear para que vean que esta es la película de los 100 años. Y también como para tratar de forzar esta idea de que Disney en sí mismo es un sueño, porque es el sueño de Walt Disney que se ha convertido en todo este estudio, parques de diversiones y demás. Pero también es un sueño porque ha traído a la vida muchos sueños de realizadores, de quienes vemos estas películas, y quienes nos hemos emocionado de ver La Bella y la Bestia, La Sirenita, Moana, Frozen, Pocahontas, Blancanieves y tantas historias más. Entonces, pues sí, sí, como que esta idea está buena, está padre, pero no acaba de encajar, no acaba de embonar adecuadamente. Entonces, como que eso yo lo siento un tanto forzado, no sale tan bien. Y bueno, vemos tanto esto como algunas frases que aparecen ahí, como otras soluciones gráficas también. Por ejemplo, hay como esta estética en tonos verdes, morados, como con flamas, que nos recuerdan a otros villanos de Disney, como Jafar, como Úrsula, por ejemplo, y que tienen esta conexión con el rey magnífico, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, como que no me cuaja a mí también, y me parece un tanto un desperdicio en ese sentido. Creo que les faltó trabajar un poco más esta historia, que yo esperaba que fuera más poderosa. La verdad es que me emocionó un poco más y me pareció más linda y creo que pudieron a lo mejor haber hecho por ahí algo más interesante, como lo que hicieron en este corto de, espero no equivocarme con el nombre, pero había una vez un estudio. Creo que esa consigue mejor este espíritu nostálgico que estaban buscando un poco con Wish, el poder de los deseos. Pero bueno, pues así las cosas. Ahora, ver o no ver. Mire, hay que verla, es Disney. Está linda, vale la pena, se la van a pasar bien, está divertida. No es la mejor película de Disney, o sea, eso que quede claro. No les diría corran a verla a los cines, no. La verdad es que se pueden esperar, pueden esperar a que llegue a Disney Plus y pues nada más. O sea, no se consigue el deseo de Disney de que esto sea una gran película inspiradora. Bueno, lo que espero que sí se consiga, lo que sí es mi deseo, es que ustedes le den like a este video, que ustedes se suscriban a este canal, lo compartan, compartan el canal y compartan el video y compártanme desde luego sus comentarios. Quiero saber si a ustedes les gustó la película, no les gustó, qué opinan de ella, la van a ver, no la van a ver. Yo los quiero leer, también es parte de mis deseos. Y mi más grande deseo es que ustedes tomen la decisión más importante, que tiene que ver justamente con ese deseo de Asha. Elige tu deseo, elige tu historia, escribe tu historia. Gracias. 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 Gracias.